¿Te gusta? Sí, me encanta. Esta es una religión muy bonita, es muy profunda. Llega al corazón. Una religión buena, ¿no? Llega al religión, llega al corazón. ¿Cómo sientes tú escuchando al Corán? ¿No? Y sientes. Toda oportunidad, una religión grande. Desde aquí lleva al corazón, ¿sí? Esto es el mundo italiano. Muy bonito, muy bonito. ¡Gracias por ver el video!